Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, vamos a ver qué ha pasado en esta excitante semana en el mundo de los videojuegos. Y para empezar tenemos el GTA V, que ya está en Amazon Francia, para preordenarlo en la versión de ordenador. Así que todos esos que no tenéis consola o simplemente preferís jugarlo en el ordenador, estáis de enhorabuena. Y si no queréis esperar a por un juego y ya queréis comprar uno que haya salido, tenéis el DMC Devil May Cry, que ya ha salido el 25 de enero. Así como también ha salido el 23 de enero el Strike Suite 0, este es un juego de simulador de naves espaciales en el que vais a ir por ahí disparando a todo lo que podáis. Y el Devil May Cry no creo que haga falta explicarlo porque ya todos los conocemos. Este, mucha gente dice que es malo, pero bueno, yo creo que he visto imágenes y es bastante divertido, así que habrá que probarlo y ya os contaré qué tal está. Y si os estáis informando un poquito sobre las noticias de los videojuegos, sabéis que muchos de estos se están apuntando para dar clases en colegios, universidades, institutos o todo por ahí. Fue el Minecraft uno de los primeros que lo hizo para enseñar a los niños pequeños a lo que sería el espacio, cosas así. Y ahora se apunta también a SimCity que dice que va a poder explicar ciencia, matemáticas, economía, cómo organizar una ciudad, todo eso. En SimCity Edu, una herramienta más bien centrada a profesores. Esto no se sabe muy bien cómo irá, pero bueno, habrá que esperar para verlo y a ver, yo ya me he apuntado, os podéis apuntar si queréis para la beta y a ver cómo mandan. Necesitamos más información, no sé si es como el juego verdadero, como el SimCity normal o qué herramientas nuevas tendrá. Pero bueno, habrá que seguir esperando un poquito para tener más novedades. También tenemos dos trailers nuevos. El primero, Terraria. Esta vez se pasa a consolas con muchas cosas nuevas y un boss final nuevo. No sé si mucha gente querrá jugarlo esto en consolas, la verdad, ya que veo más un juego de ordenador. Pero bueno, supongo que esto significará que muchas de estas novedades pasarán también a la versión de PC. No sé si como DLC que tienes que comprarlo o simplemente te lo pondrán todo gratis. Habrá que esperar un poquito ya que solo hablaron de la versión de consola, aunque ya andan por ahí preguntando qué nos gustaría poder tener en la versión de PC. Así que ya sabéis, si tenéis alguna idea genial, podéis decírsela y a lo mejor, quién sabe, toca la campana y lo meten. Así que, a seguir esperando. El segundo trailer del que os hablaba es de Elder Scrolls Online. Esta vez es un trailer cinematic, no vamos a ver nada del gameplay. Pero la verdad es que es un trailer genial. Es tan muy bien, es casi como ver una peli. Pero bueno, nos presentan las tres facciones, cómo van a pelear, todo. Es decir, como todo buen juego de ahora hoy en día, tiene un muy buen trailer. Los gráficos in-game y todo esto habrá que seguir esperando. Dicen que van a sacrificar un poquito, por ejemplo, las texturas, todo como se van a ver los personajes. Porque va a haber un único servidor en todo el juego. Así que eso va a necesitar trabajar un poquito los gráficos para aumentar la calidad del gameplay una vez que juegas. Que no haya mucho lag, muchas cosas. Que se pueda jugar en ordenadores que no sean muy potentes. Para así abarcar un público mucho más amplio. Así que, en cuanto se sepan más cosas, os la contaré. Y hablando de cinemáticas, también tenemos la intro del juego StarCraft II Heart of the Swarm. Es decir, lo que vamos a ver una vez que empecemos a jugar este juego. Yo no soy un jugador de StarCraft II, porque soy muy malo también. Pero bueno, con solo ver esta intro me han entrado ganas de jugar. Es muy buena. Así que, ya sabéis, yo por mí que hicieran una peli estos. Que se juntaran los de Elder Scrolls y los de StarCraft II. Es decir, Blizzard y Bethesda. Que hagan una peli juntos, porque esas cinemáticas son geniales. Son de lo mejorcito que he visto. Así que, habrá que seguir esperando para ver cómo es el juego in-game. Y hablemos ahora un poquito de una noticia más triste. THQ entró en bancarrota. Así que, todos los juegos que estaban a su cargo, pasaron a otras compañías. ¿Cuáles son estas compañías? Pues os las voy a decir. Pero voy a tener que leerlo, porque no me las sé de memoria. Así que, si perdonáis, voy a mirar un poquito por abajo. Y a daros la información. Para empezar, Company of Heroes y Warhammer 40.000. Que fueron desarrollados por Relic Entertainment. Van a parar a Sega. Science Row, que los desarrolla Boletion. Y la serie de Metro, va a parar a Coach Media. Exactamente a Deep Silver. Home From, esta franquicia va a parar a Crytek. Y THQ Montreal y los derechos de South Park, los compró Ubisoft. Evolve, este es un juego que aún está en desarrollo. Por los que hicieron también Left 4 Death. Que son Turtle Rock Studios. Esto ha ido a parar a Take 2 Interactive. Así que, estos son los que han comprado. Y vosotros os preguntaréis. ¿THQ también estaba con Darksiders? Pues sí, estaba con Darksiders. Desarrollado por Vigil Games. Esto, de momento, aún no lo ha comprado nadie. Así que, aún quedó ahí un poquito en el aire. Esperando por alguien que se interese. Si aún están trabajando ahí. Dicen que varia gente podría estar interesado en pillar los derechos del juego. No tanto de la compañía que ya va a cerrar al no tener este comprador grande. Así que, ya sabéis. Si queréis ver los precios y tal. Ponedlo en Google y por ahí os aparece toda la información. Pero bueno, lo que os puedo decir es esto. Y esto es todo por hoy. Como podéis haber visto, ha sido una semana cargadita de cosas. Así que, espero que os haya gustado. En la pantalla creo que hace así. Me da igual porque no sé qué está pasando aquí. Se está volviendo loca. Pero bueno, si os ha gustado darle a me gusta. Si queréis ver la de la próxima semana, le podéis dar a favoritos. O a suscribiros. O lo que queráis. Y hasta luego.